Un partido en el cual se acontecieron sucesos relevantes dentro del estadio del Saint-Étienne, donde se jugó esta fecha 15 de la Ligue 1 de Francia, en el encuentro con bastante posición del balón, el PSG, teniendo ahora sí poco a poco la plantilla completa, mencionar el regreso a las canchas de Sergio Ramos, el central español campeón del mundo empezó de titular jugando este encuentro, un Ramos que se le vio muy participativo siendo líder en cualquier instante para motivar a sus compañeros dentro de la terreno de juego, mencionar la maravillosa ofensiva que estaba liderando Messi junto a los habituales Mbappé, Neymar Jr. y Fidel Di María, por otra parte destacar la espantosa lesión, dolorosa imagen ante una falta que le cometían al astro brasileño Neymar Jr., una imagen que das con los fríos tan solo de verla, el tobillo izquierdo se doblaba completamente, dando así una lesión que quizá pueda ser muy grave, al término del partido se le vio caminando con una protección especial hacia su tobillo izquierdo, esperemos que se pueda recuperar, al parecer se habla de un skin C simplemente, si fuera otra cosa tendría un poco de mala suerte, puesto que el mundial está a la vuelta de la esquina, esperemos que no sea nada grave y que se recupere lo pronto posible para verla jugar de nuevo, toda esta índole de emociones, de repercusiones sucedieron en el campo del San Etienne, el PSG derrota con goleada al local con doblete de Marquinhos, Di María y por otro lado Bouga anotó lo único tanto del partido para el San Etienne, que te parece la escalofriante lesión de Neymar, que te parece el regreso de Ramos, y por último, que te deja la goleada del PSG al San Etienne, deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video, te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido, de igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces, somos Aldea Deportiva, hasta la próxima. Chau.